El rey Felipe VI. Todos los detalles de su lesión de muñeca El pasado fin de semana, el monarca español, Felipe VI, de 55 años, participó en la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, de 53 años. La visita del rey a Buenos Aires, que tuvo lugar el sábado 9 de diciembre, estuvo marcada por una intensa agenda que incluyó una reunión con el recién asumido mandatario. Durante cada evento, Su Majestad exhibió una férula negra en su mano izquierda, evidenciando que la lesión que sufrió dos meses atrás persiste, sin levantar demasiado el brazo. El incidente que llevó a la lesión del rey se remonta al 9 de octubre, cuando Felipe VI apareció por primera vez en público con la muñeca lesionada. Durante dos eventos en el País Vasco, donde presidió, se le observó con una muñequera, generando preocupación. Según la información confirmada por la Casa Real al Español, se trató de un vendaje preventivo debido a una leve lesión, en concreto, una tendinitis. Según fuentes de este periódico, la lesión ocurrió debido a un mal apoyo durante un partido de pádel que el monarca jugó el 8 de octubre, sólo un día después de la jura de bandera de la princesa Leonor, de 18 años. Este acto, presidido por los reyes en el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza, conmemoró 38 años desde que Felipe lo realizara. Es conocido que el pádel es uno de los deportes favoritos del rey, y aprovecha cualquier oportunidad que su agenda le permita para practicarlo. En este caso, el 8 de octubre no tenía compromisos institucionales, lo que le brindó la oportunidad de disfrutar de su actividad deportiva preferida.